¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a este su canal, Blog de Animales. Hoy, como de costumbre, conversaremos de un interesante tema acerca de nuestras queridas mascotas. Riñón poliquístico en gatos, causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento. Recuerda que puedes ampliar la información en el enlace de la descripción. Ahora sin más, ¡comencemos! ¿Qué es lo que provoca que un gato tenga riñón poliquístico? El origen de la enfermedad poliquística renal generalmente proviene de un fallo en la genética asociada a la raza persa. Posibles mezclas con esta raza y descendientes. Si una pequeña porción del ADN de esta especie se encuentra en un gato, tiene probabilidad de sufrir quistes en los riñones. Por este motivo, esta patología puede encontrarse hasta en un 30% de los gatos en la actualidad. Pero, ¿cuáles son los síntomas que se presentan en los gatos que tienen riñón poliquístico? Al principio, los síntomas tienden a ser imprecisos y sutiles. A medida que vayan creciendo los quistes, el gato puede perder el apetito, reducir su peso, sentir la necesidad de consumir más agua. Además, en algunos casos ocasiona mal aliento, pérdida de energía o anemia, vómitos constantes, hipertensión. Y su aspecto físico lucirá demasiado demacrado con pelaje sucio. Pero, ¿qué tan frecuente es que un gato padezca de riñón poliquístico? El riñón poliquístico es una patología que tiene un gran número de felinos en la actualidad, debido a que su origen deriva de una anomalía genética de la raza persa, la cual es una de las más antiguas existentes y genera muchos descendientes puros y mestizaje. ¿Y cómo se diagnostica si un gato tiene o no riñón poliquístico? Si observamos atentamente algún síntoma en nuestro gato, como la anemia, falta de apetito o constantes ganas de orinar, ya se puede sospechar de esta patología. Pero si queremos diagnosticar adecuadamente si un gato sufre de riñón poliquístico, debemos realizarle una ecografía desde los 7 meses de edad en adelante. Hay que realizar este examen de forma periódica cada año para hacer un seguimiento del tamaño de los quistes. Otra forma para detectar esta enfermedad con más seguridad es realizar un examen de ADN a nuestro gato. Ahora bien, ¿existe algún tratamiento para curar el riñón poliquístico en gatos? Por el momento no existe un tratamiento viable para eliminar los quistes y no pueden extraerse de manera quirúrgica por estar incrustados prácticamente como parte del riñón. Lo que sí hay son tratamientos que pueden hacer más cómoda la vida del gato, cuidados importantes para su salud, garantizar su alimentación, administrar las porciones según el especialista e incentivar el apetito con pienso seco humedecido y especialmente comida húmeda balanceada de calidad. Hay que evitar que ingiera alimentos con sodio, ofrecerle abundante agua fresca cambiándola constantemente. Si te ha gustado el contenido, apóyanos con tu like o comentarios y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda activar la campanita de notificaciones, así sabrás inmediatamente cuando subamos un nuevo video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!